Oye, ayer TV Azteca decepcionó un poco a sus fans, resulta que durante los últimos días nos traían que ya vamos a publicar la lista de Survivor, que no sé qué, que va a ser VIP por todo lo malo, que es bueno, que nos íbamos a desmayar de la emoción, casi nos iban a traer a Adela Noriega, uy no, yo ya me imaginaba a Shakira, yo dije, Shakira va a estar en Survivor México, te lo juro, yo dije, si la están haciendo tanto de emoción, es que de veras nos va a pasar algo muy padre, no pues ya, ya, o sea, teniendo a Ned Michel, a Daniel Bisoy, a los picudos pues de TV Azteca, no, a mí ya mami inocente, yo sí me imaginaba a Shakira, Ricky Martin, de ahí para arriba, de ahí para arriba, y que nos va saliendo la primer lista, y a ver, no, ya la vimos ayer, cuando salió la primer lista, dicen que son, porque son dos grupos, no, son los famosos y los desconocidos, y cuál presentaron, porque yo vi puro desconocido, pues creo que sí, falta la de los famosos, ajá, mira, ahí les va para que, a ver, ustedes nos van escribiendo, porque acuérdense que este programa es interactivo, nos van poniendo en el chat, no lo conozco, sí lo conozco, no lo conozco, no, ok, vayamos a hacerlo juntos todos, vamos a empezar con Julio Barraza, mira Julio, Julio Barraza, mira Julio, tiene que ver con Pancho, es Julio, Julio Barraza, ok, no lo conozco, bueno, es cantante, tiene 28 años, ajá, y va a estar en Survivor, y se pide Barraza, debe ser de, debe ser pariente o algo de Pancho, Barraza, no, sí, si es cantante, quiero creer, no, pero pues le decimos mucho gusto, ok, luego, Denisha, bueno, Denisha la vimos en una academia, sí, no ganó, no, ni en la final, no, no, ¿cuántos años tiene? 38, ok, y cantante, ¿no? Hace teatro musical, Denisha, a eso se dedica, sí, o sea, los que vamos al teatro musical, si la conocemos, ok, no lo conozco, no lo conozco, ahí vamos, ahí vamos todos juntos, agarrados de la mano, no, eh, acuérdense que aquí nos agarramos todos juntos y vemos esta lista, luego, Denisha Arana, bueno, Denisha, ese sí te lo ubico, es en la, de la academia, de la más reciente generación, fue, es de, de Guatemala, ¿no? de Guatemala, pero alguien que no vio la voz y que fueron, no, la academia, la academia que fue la mayoría, pues no sabe quién es Denisha, pues sí, también, tiene 22 años, 22 años, está chiquito, ay, bueno, aquí paréntesis, aquí paréntesis, y paréntesis así, importante, entonces, por eso este joven salió a defender a la producción cuando los acusaron de, 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 ¿cómo lesbofobia? lesbofobia, ajá, porque él no quisieron a una chica, a una, a una, exactamente, y este salió y dijo, ay, en mi televisora nunca me han atacado, pues ya había firmado contrato, ¿no? pues sí, pues sí, ay, no cuenta, no cuenta, no cuenta, va, ahí Dennis, no cuentas, luego, Bella de la Vega, para más referencia, acaba de morir su esposo, el papá de Gael, ¿no? ah, y es la que se tomó foto, que se tomó foto en la, en la, ¿cómo se llama? en la funeraria, y que causó mucha polémica, y que anduvo diciendo que Gael, pues no, nunca mantuvo a, a, ¿cómo se llama el papá? José Ángel a José Ángel, no, pues entonces, si quiere, si quería fama, si iba a estar aquí pues le funcionó todo el circo que hizo en la funeraria, ¿no? eso sí, porque pues mira, ya tiene chamba literalmente, el muerto al pozo, y el vivo al pozo, y el vivo a Survivor, ¿no? ajá, y luego Carlos, no la conozco, no la conozco, es la esposa, dice Lupita, si la conozco, dice Adriana, bueno Dennis me encanta, dice Laurita David, ah, no, Dennis canta padrísimo, a ver cómo le va aquí es como un desafío de estrellas, pero en todos los realities, pero que los van a meter a la, a la, a la islita, ¿no? sí, o sea, si te fijas, es como de, hay de Masterchef ya no los vamos a comentar ahorita, pero hay de Masterchef, hay de la academia, hay de, de este, de todos lados aquí está Carlos Chicken Muñoz, ay, pues el chicken, Jesús, el pollo, el pollo pues sí parece, pues tampoco lo conozco, pues no ¿ustedes lo conocen? ¿locutor y conductor? no, locutor y conductor, pues ahí está listado ellos más dos de la, de Masterchef, creo, creo que son los que nos faltaron y son los elegidos y los que acaban de presentar pero pues sí, la gente, la mayoría dijo, y este, ¿quién es? a ver en nuestro chat, ¿cómo andan? pues que no, 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 no lo conozco, no lo conozco no la conozco, Dennis iba a salir corriendo, es muy princess, ¿quién es chicken? dice, ¿quién decía? no sé quién es el pollo el pollo, Noé Rodríguez, bueno, ¿en dónde trabajan? pregunta Edwin, idea del tal chicken, dice Emad, un super chat, María Fernanda son mucho más famosos ustedes, dice María Fernanda muchas gracias pues mira pues no, pues entonces, ¿dónde queda lo, lo, lo VIP, no? pues sí nos prometieron algo pero pues por lo menos deberían de ser más famosos, ¿no? y creo que ha sido por cuestión económica que no han logrado firmar, o sea, como que no hay lana para que me entiendan así no hay presupuesto por eso no cerraron a Niurka pero aparte como que todos se ven muy desvalidos, ¿no? y esto es programas de competencias finalmente ah, sí de ver quién la palabra lo dice, Survivor, sobreviviente el otro día me dice una amiga me dice, ay, no, 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 dijo yo no podría entrar ahí porque si ya nomás camino al Oxxo y yo ya y ya me dio la rumia y ya me quiero morir y le digo, pues capaz de que a lo mejor luego tienes que pedir Uber para ir al Oxxo como que les falta proteína, ¿no? el secado chicken se me el chicken se me hace que va a quedar ahí como se dice como rostizado va a quedar te lo juro y luego los flaquitos somos más damos la sorpresa ¡DAMOS! o sea ok o sea con eso de que no te ven ok gracias Alex no, cuando quieras oye no lo conozco no lo conozco no sean así dice Sara ok gracias Lucía Hernández le caigo muy bien dice Lucía muchas gracias ay no Dennis ¿qué hace ahí? dice Gerson Carlos no lo conozco dice Sara Isabela dice que bueno que no haga el comentario suito es de tono muchas gracias mi hija tiene 10 años y siempre ahí anda dice eso es que por eso exactamente por eso nos curamos son más truchas y lo van a decir pues el producer lo dijo te aseguro no 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 queremos cargar con esa conciencia repitiendo lo que oyen no no no